Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Este es el martes 12 de enero de 2016 En el 73º día de operación del cable aéreo de Siloé De forma apagada Una tarde calurosa pero con mucho viento Acá en Siloé Calico, ya solo Seto A13º día de operación del cable aéreo de Siloé De forma apagada Este Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Este cable comenzó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 Lo forma gratuita y el 3 de noviembre de ese año Empezó el cobro de la tarifa de 1.700 pesos